¡Hola, hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cátedra. Esta vez voy a estar jugando en posición 1. Voy a jugar a un héroe que es muy fuerte para todas las medallas, considero que es el Faceless Void. Ahora, quiero mostrarles, y esto lo vamos a estar haciendo más seguido en cada videíto, quiero mostrarles un poquito acá de lo que es uno de los Faceless Void y también recomendarles a ustedes si quieren mejorar más el nivel que tienen actualmente de Faceless Void. Uno de los jugadores que yo considero lo juegan muy bien es Satanic. Muchos ya deben conocerlo, Satanic es un jugador casi 13k de MMR o ya lo tiene y más todavía. Y este pata, de hecho es un chibolito de 15, creo ya 16 años, juega muy bien a su Faceless Void, ¿ok? Yo recomiendo ver siempre la fase de líneas, es muy importante para saber qué hacer a la hora de lanear, contra qué héroe, qué ítems compra, muy importante. Yo aprendo mucho viendo estos replays y luego les transmito todo este aprendizaje en lo que es las cátedras, ¿no? Entonces yo ya he visto bastantes partidas, lo estoy poniendo a ustedes como guía, como base, para que ustedes también tengan de dónde más aprender si quieren ir a otro nivel, ¿vale? ¿Qué hablas, manito? ¿Todavía no teniste el grupo de las fijas del Comanche? ¡Ya se va, hermano! ¡Únete ahora mismo que es totalmente gratis! Estamos lanzando las ricas predicciones todos los días, aceptando todo verdecitos como la marimba. Y por si fuera poco, vamos a sortear 3 televisores de 70 polladas, 3 iPhone 15, 3 Play 5, 3 Nintendo Switch, 3 camisetas, una del Barcelona, otra del Inter de Miami y otra del Real Madrid y un parlante bocet. Y para toda mi gente fiel que se una a mi escribe a Comanche, ya me uní. Ahora sí, dame por el tubo y ya está. ¡Gracias, hermano! Y porque te voy a enviar 10 lucas a las 10 primeras personas que me escriban ese mensajito. ¡Suerte a todos! ¡Únanse! Nos estamos viendo con las fijas del Comanche. Efectivamente, yo también aprendo de ellos, por si se preguntan. Así que tú, Comanche, besas a Satanic para aprender. Claro, yo me guío mucho de los jugadores nuevos como Satanic porque tienen héroes especiales. Un ejemplo, si yo quisiera aprender a jugar invoker, ¿a quién vería? A Miracle, definitivamente, ¿no? Miracle es un muy buen jugador de invoker, por ende aprendería mucho de él, ¿vale? Entonces, nada, chicos. Entonces, acá lo que veo en su partida básicamente es full farm. No es que vamos a jugar igual, pero sí, por lo menos esto nos sirve como criterio. Pero más que todo, creo que acá, ya, yo fase de líneas, tengo el criterio, sé qué hacer. Pero creo que el juego está aquí, en sus rotaciones, cómo rota, qué hace. Mira, en minuto 11 todavía no ha rotado, no ha usado ni una sola crono, solo está farmeando. Se dan cuenta que muchas veces el carry no rota hasta minuto 13, se comenzó a rotar. ¿Y por qué no rotó? Si tú te preguntas. Porque está perdiendo todas sus líneas, ha perdido todas sus líneas. Y el carry lo que tiene que asegurar es siempre su farm. El carry lo que asegura es su farm. Su farm es lo que él asegura, su farm, porque eventualmente si él está farmeado puede hacer comebacks. Él puede hacer comebacks. En esta partida él puede hacer comebacks. Y parece que ha hecho comebacks. Vamos a ver acá, parece que sí, parece que sí. Sí, miren, miren, acaban de matar, se dan cuenta. Veanse esto, chicos, veanse, mira, busquen, pongan solo Satanic Void. Les va a salir la primera, o la segunda, perdón, que es de Dota 2 Pro Gameplay. Veanse qué buena partida, se vea muy buena la partida como para poder verla. Ya que esa partida, este... Se ve que el brother hizo un comeback muy bueno, muy bueno, ¿vale? Bien, entonces, para esta partida nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, itemización. ¿Contra qué hoy estamos yendo? Contra una Legion Commander, ¿ok? ¿Qué sale contra una Legion Commander? Lo que sale son stats. Stats, ah, y de hecho, sí, vamos a salir, mira, muy similar, ¿ah? Muy similar a la itemización. Él ha salido así. Nosotros también vamos a salir así. ¿Y por qué? ¿Estás copiando sus ítems, acaso, mi Comanche? O sea, ¿tú crees que esa itemización es muy buena contra una Legion? Sí, es muy buena. Porque no solo está la Legion, también va a estar probablemente un Legion o un Silencer. Estos dos héroes spamean magia, ¿ya? Por ende, si spamean magia, van a cargar mis sticks, ¿ya? Sí o sí, la Legion Commander le va a dar a la primera, y el otro brother o bien a la primera o a la segunda. Por ende, las sticks sí me las van a cargar. Ahora, aquí vamos a comprar... Ojo, ojo, ojo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los crips se han llevado a torre? No quiero perderme, crips. Joder. No sé qué habrá intentado ahí el Magnus, pero bueno. Vamos a rushear lo que es las Power Trits acá. Vamos a rushear unas Power Trits. Interesante. Una PA de offlaner. Acaban de sacarnos aquí. Muy interesante, chicos. Una PA de offlaner. No es un mal héroe, creo yo, pero vamos a ver qué tal les va. Recuerden que estamos en una medalla en la cual a veces se ven héroes raros de offlaner. Vemos ya al Silencer ahí jarraseándonos con su segunda. Vamos a meter un saltito. Está puleando. Bueno, por lo menos está puleando. Que no deniegue. Tranquilo, tranquilo. Qué buen jarraseo. Qué buen jarraseo. Duele tus hits, Aenezer. Necesito la cura. Esa primera está por la hueva en el lugar, loco. Pasa mierda. A ver si le da la segunda, chicos. Vamos a la segunda. Cura, cura, cura. ¡Hala! No le ha dado a la cura. Está huevón hoy. ¡Hala mierda! ¿Qué es esto? Ok, terrible, terrible lo que estoy viendo aquí. Mi warlock no le ha dado a la cura. Le ha dado a la primera y tercera. No digo que sea malo, pero estamos en una línea en donde me están jarraseando demasiado. Y me doy cuenta que la Livium of Off nunca fue, ¿no? Fue una PA. ¿Qué es esto? Puleamos, puleamos. Esto es algo que no lo va a hacer por su alma. O va a pulear. O no va a pulear, o va a pulear muy mal, como lo hice en la anterior. Streats sacamos aquí. ¡Dolor! Ya, acá podríamos matar. Está yendo para el lotito. Bueno, está en el loto. Nos acaba de ganar el loto. Vamos a comprar la Glove of Faith. Las 3 no servirían acá. Por lo menos está jalando marca ahí a mi warlock, al fin. Metemos un par de puñetitos a la PA. Ok, estamos farmeando bien, diría yo. Es un buen last hit el que tenemos. Vale, vale, vale. Au, au, au. Au, sal de ahí. Ah, tiene tercer. Ay, Dios mío. Mi warlock acaba de llevar. Sí, un poquito rico. No te lleves el creep, we. Me ha hecho perder dos creeps ahí. Un creep de mil y un creep de rank. Ahí va. Un poquito rico. Copulea, papá. Ahí va. Ahí va. Ay, Dios. Ay, Dios. Nice. Ya se van a morir todos esos creeps. Uh. Ah. Tu curada. Tu curada necesitamos. No sé qué poderes le estás metiendo, pero lo que le estés metiendo no sirve. Al fin. Al fin. Esa curada era lo que quería. Acabamos de usar poderes. Vamos a jarrasear este saver. Bacán lo que hace el warlock. Sinceramente, hace de querer jugar agresivos. Pero creo que no es ni contra los héroes, ni la línea en la cual debería jugar así. O al menos no es el momento, pues. Alcancé, huevón. Perdóname. Ahí, que haga un pull. Ya tengo treats, ya tengo treats. Vamos a saltar. Sigue de malcriado ese warlock. Que diga ese silencio. Oh my god. Hace un par, hace un par, hace un par, hace un par. ¿Valea? Tranqui, 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 tranqui. Six. No tiene salto, ya me hagan chonami. Pasa, causa. Pasa, causa. Pasa, causa, pasa. Pasa, causa. Pasa. Pasa. Ya, por lo menos el, 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 el guardo me está metiendo, que es un par de poderes, ¿no? En fuerza las treats, en fuerza, en fuerza, en fuerza. Pega, 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 pega. O más, pega, pega. Sigue, 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 sigue. Lo vas a poder matar, creo. No tiene bota, no tiene bota. Tranquilo, tranquilo, no te precipites. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Se está curando, tranquilo. Ok, nice. Siempre, no te exites cuando eres void. No te exites en, en usar tu primera. Ay, loquito, tus sticks. Paciencia, paciencia. Y créeme que esa paciencia, va a hacer que no te maten, estúpidamente, ¿vale? Buena rotación del Magnus. Igual yo me iba a parar. Bueno, buena rotación. Ah, ya voy a tener Kronos. P.A. tiene un Sentry, cree que tenemos que jugar ahí. Fue causita, cuidado. Tiene la criatura. Tiene la primera en dos puntos. Ok. ¿Qué índice salió? Uy, definitivamente este. Veo que el Sidencer ya no está. Igual la avisó. Ah, acá está, acá está. ¡Maldito! Trits en fuerza, Trits en fuerza. No te olvides, cuando te bajan vida. Sí, Sidencer que jodido. Ahora en agilidad. Ok. Pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale. Pero pégale, pepapito. No quiero que le pegues. ¿Qué me sirve si estás acá sin pegar? Salta. Uy, el Void Spirit. Ay, Dios. Ya estoy lento. Ya. Para mí que tiene guardia adelante. Vamos a probar el Sentry, por si acaso. Sí, Void Spirit que rotó la parte de bot con un Haste. Tengo un Haste en medio, con razón. Voy a embutear a este Clockwork. Arriba veo que ellos están ganando bastante bien su línea. Parece que tienen guardia adelante. Parece porque la PA me ha metido Daga como que de noche. Y la visión era muy lejana de la PA. Aparte el Sidencer me está spameando poderes hace rato. ¿Ves que te dije? Oye que tenían guardia. Saltamos. Ahorita viene mi Madness. Con mi Madness le voy a partir la cara a ese Sidencer. Y se lo va a la PA. Te lo juro que... Prefiero que se vaya el Warlock. Me da cólera a mí cuando mi Super solo mira. Me da cólera a mí cuando mi Super solo mira. Esa cosita. XD la va a poner. Oye, anda... Anda en medio mejor, papi. No, de verdad anda en medio, manito. De verdad. Ha venido después al último cuando me he matado solo. Jajajaja. Seas pendejo. Bueno, ya tenía Kronos sí o sí. Tenía que salir un kill. Ahora medio atento. Puede salir una rotación si le da ID. Tiene Streets en fuerza. Tiene Finger. Uh, joder, joder. Salt, salt, salt. Mete Roca, concha tu madre. Mete Roca. Mete todo. Mete todo. Vas a cacharlos ahí. Mira cómo los estás cachando. Vamos a seguir hasta la muerte. Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere. Tres, dos. Me dejo el para venir acá. No tiene, no tiene. Se muere de espíritu. Qué locazo para venir así. Qué locazo ese boy de viril para venir así. Ahí es picante. Está ya el niño en comando. Yo no voy a hacer nada. Creo que quiere meter duelo a la Ligion. Boy de espíritu también está rotando. Exacto. Sí, boy de espíritu. Ah, nada, va, 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 va. No puedo hacer nada ahí. Sí, sí, sí. Cinco héroes abajo. Hay un alche en el red. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver si metes este Arty man. Buen global. Forcer global. Chapea dos. Buenazo. Muy buena Kronos. No necesité el ulti del Magno. Ese Magno se sigue en power. Tiene Daga. Tiene Daga y el Magno. A ver qué va a hacer con esa Daga. Medio el alquivista está farmeando. Está sacando su laguita. A ver, veamos. Ya. Asu, qué lento, qué lento. Capito ya, hace rato. Muy lentito, ¿ah? Un poco más rápido, manito. Está bueno. Ya tengo lo que es la Maelstrom. Mira esto, ¿no? La verdad, esto está hasta en el huevo, hasta el queso. No, 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 no. Tepeda, 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 tepeda. Hala, miércoles. Qué buena, qué buena. Siempre ahí con teleport. Atento, rápido al teleport para esas situaciones en las cuales no tienes mana, qué sé yo, ya. Ya hayan gastado ahí sus stuns, porque ya el Void Spirit había gastado la primera. Lion se había muerto ahí. De hecho, matamos al Lion nosotros, perfecto. Dos runas de experiencia. Acá le damos a los stats. Este botón. Te lo juro que este pata donde viene es donde está la maldición, casita novena. ¿Dónde viene este brother está la maldición? Ahora, ¿acá qué necesito? BKB, Manta. Mira, por los héroes que hay, Manta es bueno para disiparnos del global. Pero también la Sanchez en Jax es muy buena. Mira, 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 mira. Este es ahí. Este se crea, mi hermoso. Se crea, mi hermoso. Se crea, mi hermoso. Se crea, mi hermoso. No tengo como matarlo. Si le perseguía, creo que le daba la segunda. Creo que sí, creo que sí. Buena, buen teleport de Lion. Ok, ok, ok. ¿Qué necesitamos acá, chicos, entonces? Manta. BKB. Yo creo que una Manta es buena. ¿Por qué una Manta es buena? Por el tema de disiparnos. Eso, por ejemplo. Con una Sanchez en Jax ya no vas a poder disiparte eso. Con una Manta sí vas a poder. Parmeamos medio hasta la próxima, Kronos. Puedes que tengan Ward ellos. Mira tu midi mapa, fíjate. Ten cuidado. Acá estoy farmeando un poco Greedy. Pero ya los vi, ya los vi. A ver, es buena mecha, es buena mecha, es buena mecha. Llega. Muy buena mecha, muy buena mecha. Muy buena mecha en donde el Wardle coloca el ulti a todos. Buen Artic por parte del Magno. Sacamos del Manta. Ese Alquimista ha estado farmeando bastante en el Ernie. Pero miren como ahora ya está teniendo impacto. Poco a poco ya está teniendo impacto el Alquimista. Fíjense sus ítems. Ya está teniendo un Travel. Y está rotando, eso es lo bueno. No sé por qué mete misil acá el Clouper. Me hace perlútil. Oh, acá. A ver. Este ítem me da el Life-Steel. Ahora tengo Life-Steel. Este ítem me va a dar más vida. Ahí está pues. En un duelo más vida está bien. Tengo Kronos ya, tengo Kronos. Pero no hay nadie aquí. Así que puedo pushar. Ellos están allá. Uh, tiene... ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Buen duelo, buen duelo, buen duelo. Si hubiera tenido el Manta la hacía. Ok. Maté a la PA. Es un solo kill. Pero me termina matándolo el lío comandero. Pero obviamente para mí, entre comillas, puede ser un buen trade. Porque maté a un core. Pero la Legion se lleva buen oro. Aquí ya tenemos el manta. ¿Ves una Legion con duelo? ¿Qué se te viene a la mente? Link. Link. La MAD strong suficiente ahí con la MAD. Buen daño ya tenemos ahí. Interesante. Acá debe tener guard. Ahí debe estar guardeado. Es muy evidente que el support, digamos, que se escape así por así. ¿Sabes? Es muy evidente. Ahora, arriba esa Legion Commander puede morir. Hasta a veces si no necesitamos la droga para ser un kill. No, pero saca con su kill. ¿Dónde hay más far? ¿Arriba o abajo? Prefiero ir arriba. Acá vamos a dejar el manta. Por lo menos que farmeen 1, 2, 3. ¿Virve? Ahora ten cuidado del duelo. Recuerda que ellos pueden venir con smoke o algo. Probablemente ya estén viniendo. Vamos a usar un detector acá. Ah, no, no, no. Era el Void Spirit. Justo ahí decía. Están viniendo, causa. Pero era el Void Spirit. ¿Por qué compro este ítem en vez de otro? Que se llama Void Stone, si me lo... Ajá, la Void Stone. ¿Por qué este ítem me regenera mana? Me conviene en vez de que la ring porque es del heal. Porque no necesito ahorita regeneración de vida. Si no necesito regeneración de mana más que todo, ¿ok? Chapo la runa de experiencia. Sigo parando aquí. Muy buena, muy buena, muy buena. Le sigo dando acá los atributos. Buena forzada. Duelo ahí. Buen duelo. La H está haciendo mucho daño. El Warro que ahí está sacando la mierda. El Warro que está sacando la mierda. Buena, mi equipo prácticamente está peleando sin mí solos. O sea, muy bien. Perfecto. Un espacio para ti. Ahí puedo. Increíblemente, pues mi equipo aquí. Teniendo mucho impacto. La verdad, mucho impacto en peleas. De cinco parecieran hasta otro team. Pero no parecen el mismo team. Llegamos, llegamos. Oh, sí, 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 llego, sí, llego. Acá, ven, acá, ven, acá. Yo llego, yo llego, yo llego, yo llego. Mata primero al Lion. Mete Kronos, mete Kronos. Mete Kronos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Taguea, taguea. La Lion, ¿cómo te puede llegar? Cuidado. Me acabo de salvar a las justas. ¿Vieron mis power treats que las cambié a fuerza? Créanme que eso hace mucha diferencia. Nice, nice, very good. Mi equipo está matando. Cositas chiquitas hacen gran diferencia, chicos. Compramos teleport. Ese clockware sabe jugar, parece que ha visto las cátedras. Justo eso yo le enseñé a las cátedras, cada vez que metes hookshot. Y ese clockware hace rato lo está haciendo. Son cositas que a veces no se usan en las medallas de este nivel. Ok, ya tengo el Linken. Ya con el Linken voy a poder caminar más tranquilo. Acá tengo Sentry, ellos no me van a ver. Ya tengo. Oh, tenían ward. Ok, acá tengo Sentry. No deberían verme, pero han colocado otro ward. Ok, esto es raro, ¿eh? Supongo que lo tiene acá. Supongo que lo tiene acá. Hay una rune arcane. Cogemos la rune arcane. Y ahora sí ya podemos ir a este ítem. Acá podemos... Ya podemos ir medio ya. Yo creo que tranquilamente podemos ir medio y romper. Tengo cronos en 5, 4, 3, 2... Vamos a hacer su huelada. Vamos a morir esta muchachita. Ay, por favor. Tengo la Linken, tengo la Linken. Mueren todos, mueren todos. No le hacen nada. No, Pepapito. No te había chapao. Dame mi Ultra, dame mi Ultra, Pepapito. Era que me de mi Ultra, tranquilo, pero bueno. Ya con esto, básicamente, tenemos el Tota ganado. Minuto 25. Hemos presionado bastante. Hemos uneado en todo... Creo que hemos uneado en todas las líneas, me parece. Void Spirit va a revivir. Void Spirit va a revivir. Oh mal creadito, sigue saliendo creo? Oh mal creadito Oh Oh va, ataca, ataca Oh va, ataca Que haces APA con ese wey de Speedy? Mantente chatos Tengo Kronos en 10 segundos Voy a comprar el chat Hola miércoles El H, buen daño con su stun Buen Dota, buen Dota, buen Dota chicos A ver Esta partida la hemos ganado muy fácil Definitivamente ha sido un Dota muy fácil de Void Creo que al inicio mi support está un poco flojo Un poco flojito mi support al inicio Un poco flojito El support está un poco flojito al inicio Pero igualmente la hemos ganado fácil ¿Vale? Bien, a ver Vamos a terminar un poco de ver este replay de Faceless Void que les estaba mostrando de Satanic ¿Se acuerdan? Satanic Faceless Void Faceless Void Y lo que... No, era Satanic Void Satanic Void ¿Ya? Lo que quiero que ustedes vean de este replay es... Básicamente esto Puntos importantes Early game Del 1 al 10 Ahí es donde se ve más Ya de ahí con... Como que... Ya varía un poco En cada partida Mid game Más o menos del minuto 18 o 20 Para que ustedes vean qué hace Satanic Cómo se recupera Qué hace en situaciones complicadas ¿Vale? Luego de ahí ya late Más o menos minuto... Casi entrando al minuto 30 Ahí ustedes van a ver Satanic lo que hace Que son buenas peleas Buenas cronos También su equipo obviamente le ayuda y le aporta Pero creo que él resalta más Ya que él... Por él ocurre este tipo de comebacks Ya que él no es... El que está fedeando Si no es el que eventualmente se va recuperando Se va recuperando Y así termina carreando su equipo ¿Vale? Entonces chicos Quiero que vean eso de estos replays Quiero que ustedes también los analicen Para que mejoren su estilo de juego ¿Vale? Bien Entonces chicos Eso sería con un Faceless Void Ahora lo que vamos a ir es a otro héroe Eh... La gente me ha estado pidiendo Void Spirit de medio Así que voy a jugar una de Void Spirit Ah... No hay Void Spirit Otro héroe que me han estado pidiendo A ver, a ver... Esto no... Esto no... Esto no... Shadowfiend... Creo que sí... No recuerdo bien... Weaver Ursa... Uy... Estamos perdiendo mucho oro chicos Ya... Eh... Vamos con un Terroble... 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 Ya que soy... Ah... Yo soy Carry... He estado perdiendo bastante oro por este bro Pero bueno... No importa... Ok... Entonces... Yo voy a ir a un Terroble... Ahorita... Posición 1... Hard Carry... Chicos... Y... Para esta ocasión... Que... Tenemos distintos juegos... Estilos de juego con un Terroble... No solo es uno... Que la mayoría lo hace... Que es farmear... Pegar clips... Ese es un modo de juego... Aquí lo que yo quiero hacer es... Eh... Mostrarles un estilo de juego distinto... Que es un Terroble... Más... De presión... De gankeo... Podría decirse así... Claro... Si podríamos llamarles... De gankeo... De presión... Ya... Van a ver con el meta... Ahora lo que voy a hacer... Más o menos al minuto 5 o 6... Una pequeña rotación... A la parte de top... Luego con el meta... Romper torres... Que... Solo estar pegando clips... ¿Vale? Deme un momento chicos... Que me voy a ir a traer mi aguita... Súper rápido... Porque ya... Que hablas manito... Todavía no tienes el grupo... De las fijas del Comanche... Ya se va hermano... Únete ahora mismo... Que es totalmente gratis... Estamos lanzando... Las ricas tricciones... Todos los días... Aceptando todo... Verdecitos como la marimba... Y por si fuera poco... Vamos a sortear... 3 televisores de 70 polladas... 3 iPhone 15... 3 Play 5... 3 Nintendo Witch... 3 camisetas... Una del Barcelona... Otra del Inter de Miami... Y otra del Real Madrid... Y un parlante vocero... Y para toda mi gente fiel... Que se una... Me escribe... Comanche... Ya me uní... Ya estás... Porque te voy a enviar... 10 lucas... A las 10 primeras personas... Que me escriban ese mensajito... Suerte a todos... Únanse... Nos estamos viendo... Con las fijas... Del Comanche... Los días... Los días... Los días... Los días... Los días... Puedo un... Pasar a la moza... Llegadas... Seguiremos... Los días... Los días... Los días... Los días... Los días... Los días... Ya. A ver, chicos. Entonces, lo que les iba diciendo, mi gente, con esta cátedra que les voy a enseñar ahora, esta de acá es muy especial, creo yo. Muy inusual también, ¿vale? Lo que vamos a hacer primero es salir con ítems de stats, porque aquí queremos... Ya. Tranquilo, pe compadre, está con su cumbia ahí de tristeza. Métete al horto, pe papi, estás triste, ya métete al culo, ya qué vas a hacer. Estás triste, mi causita. Ya. Entonces, chicos, a ver, lo que vamos a hacer en esta línea, estoy saliendo con stats, sticks, fairy fire y unos taquitos, porque aquí en nivel 1 voy a jugar agresivo. Mi causa no tiene bomba, ¿no? Le falta la bombita. Esta bomba es siempre importante para matar, bueno. Y a muchos aquí en... Mira, acá les voy a enseñar a cuarto distinto. A muchos en varias partidas le dan a la primera. Es bueno la primera porque en línea jarraseas bastante, te pide poco mana. Con esto jarraseas mucho en línea, créanme, jarraseas mucho en línea. Pero, si es que en nivel 1 tú tienes bomba y tú le das al meta, tú puedes hacer fear loot. Tú puedes hacer fear loot fácilmente. Matamos, oe, chipi. Deja llorar. Al toque. Dale, este weón, ¿qué hace? Dale, dale, tranqui, tranqui, tranqui. Ni siquiera viene todavía. Se muere, se muere, se muere. La va a cargar el hook. Hook, hook, hook. Está fácil, ¿eh? Está fácil, ¿eh? Mira. Te dije o no. Te dije o no que íbamos a matar. Buena, buena, chipisito. Por eso les dije, nivel 1 muchos le dan a la primera. Pero, cuando tú juegas a un terrorblade puedes abusar así, gente. Tener una línea. Con lo que sería la tercera. Acá había alguien. Parecía ahí un... What the fuck? Acá hay narices. Ahí está ahí. Ahora estamos ahí con la primera. No sé si está jugando o está fedeando. What the fuck? ¿Está fedeando o está jugando? Esa es la gran pregunta. Ah, esta línea salí sin gachita. Porque voy a jugar muy agresivo. Hay varias partidas que estoy saliendo sin gachita, si se han dado cuenta. Y es porque cuando uno a veces quiere jugar agresivo, quiere tener stats. Está mal. ¿Quieres tener stats para jugar agresivo? Obviamente vas a las hitear bien también. Sigue nivel 1. Si poncha su madre me quiere denegar el hit, ¿no? ¡Hala, mijo! ¿Qué pasa? ¡Ah, la sirena, hijo! A veces para el detalle. No pasa nada. Y acá le vamos a dar otro punto más a la primera, chicos. Ya, termina, hijo. Conversamos, ¿vale? Sí, siempre viene a prender la luz. Ok, ahí no sé qué está haciendo el push. Se están metiendo sus diversos, los dos onzos ahí. Pero el push debería venir acá. Quiero que me ayude a jarsear a la abuela. Vamos a comprar una bota aquí. La abuela me jarsea así estúpidamente con sus jugadores, ¿no? ¿Qué es eso, fe? A ver, teo, chipi. ¡Ay, Dios! No, no está fedeando con pro bota de primer hit. Nix tiene bota. No, a morir. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Putch? ¿Qué creo? Ha tapado este campo el push. Push, está bien. Ah, el loto, el loto, cool. Lo mató, güey. ¿Qué es ese conchazo, madre? Te lo juro que me llega el pincho. ¡Causita! No me molesto si pegas. No lo voy a dar al segundo, todavía. Ya se le acabó el mana y a este tonto. A su madre, mi pucha, en nivel 1 no me hicimos un kill. Ahora siento que estoy laneando solo. Ya, acá vamos a hacer lo que les he dicho, miren. Rápido nomás. Gankeo uno rápido arriba, gente. Acá lo que les dije, miren, esto es lo inusual que va a ser. Era matar al otro, pero bueno. Igual este brother no tiene bota, así que se puede morir. Ese doble kill, tú lo harías con otro héroe, no. Rápido, pushamos. Tu viejo es el HZ. Deja farmearte, papi. Y ahora nos quitamos. Así de fácil, ¿se dan cuenta? Esa rotación que acabo de hacer es una rotación inusual. O sea, no la vas a ver en Ranked. Pero yo lo hago porque ya he, digamos, que he practicado esto con terror, ¿no? Maxeo primera, o dos puntos primera, dos puntos tercera y roto. Se fue, se fue. Ahora sí le damos a la segunda. Llega, llega, pucha, está con mi relenciado. No llega, no llega. O la cucaracha está por ahí. El, 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 el este. La guardada de ítem, este. Con ese doble kill que acabo de sacar arriba, yo he sacado mucho net worth, mucho oro. Ahora solo dedícate a farmear acá. Yo podría mantener línea, pero no me conviene. Lo que quiero es ahorita farmear. Primer ítem vamos a comprar. Una Yashita vamos a comprar. Súper rápido. Yasha, mira, mira, buen timing de Yasha. Hemos Starks, hemos Starks. Línea, línea, ya van a ir los Krips. Ok, puche. Pucheamos rápido, ya se viene la Yasha. Siempre Trix en fuerza cuando veas que te van a jarrasear. Ya voy a tener meta. Si buckeabas se morían. Nuevamente podemos rotar en un toque arriba y esta vez romper torre, ¿vale? Casi generalmente rotamos pues cuando hay errores agresivos. Y mi poquito se está mal de verdad, ¿verdad? No, no, no es el otro. Rotamos arriba y rompemos esta torre. Abajo no estoy haciendo ni mierda con ese push, la verdad. Man, ese push es mierda. Está con su música de mierda y que está todo triste. Está triste mierda, juega, pero por lo menos para ganarte, para que ganarte, para que ganarte, para que ganarte. Ah, el metita o no? Guarda, guarda ese poder. Puede ser el ulti que le demos, guarda ese poder. Rompimos torre, farmeamos una wave más. No entiendo el concepto de que su carry tiene que farmear, o sea, yo. Y caos el Tide. Y se fijan, miren, o sea, ya hemos sacado tanta ventaja en la parte de top que el Tide ha roto torre. O sea, ya tenemos ahí la línea súper ganada. Súper ganada en top, chicos, súper ganada. Ahora, contra esos héroes, Manta, definitivamente. Lo jukeaste, parecía. Ay, la mierda, miércoles, me dio el... Me pesa. Puta, parecía que lo voy a jukear este mongolo. O sea, avanzo si muerdes nomás, cerdo, núcleo. Concha, tu madre, muerde nomás, pariaso. A su madre decirle no, ni se habrá ofendido. Al fin. Recién la primera. Hasta que a los héroes, que a mi caos. Ahora sí maxeamos la segunda. La tercera en dos puntos, más que suficiente. No, reduce cooldown, solo aumenta la duración de la tercera. Que no se muere la copia, todavía va a aguantar. Oh, no te mueres copia. No, no te mueres, no te mueres nada. Casi. Acá esta torre está bien ulti, pero yo tengo sticks, tengo todo para aguantar. Perfecto. Es esto, creo. La luz de acá me está bloqueando un poco. Están aprendiendo tal vez. Luego de esto vamos a la parte de mid. Aunque contra un Kunkka no nos conviene ir ya. Es que el Kunkka nos marca y ya estamos muertos. Básicamente. Buenas rolitas de mi caos. Oh, ya. Una desvesti. Oh, buenazo. Ya el Londres se tanqueó todo. Go. No hay meta, pero igual. Go, go, go. Llega nomás. Llega, llega, llega. Cae la torre, cae la torre. Creo que este OTA lo vamos a ganar muy rápido. Lo que pasa es que estamos uneando todo, weón. Todavía no uses el meta porque van a usar Forti y va a ser el plan. No toque van a usar el Fortify. No utilicen su Fortify. Vale. Buen hook. Primero, primero. ¿Tienes, Hecho? Atrás está el mono. Dropeamos Manta y Sticks. Este no es el Fortify de hace rato. Mira, minuto 13 Highgram. Gracias a los Ficks. Ok, ahí está mejor. No mueren copias, no mueren copias. Está bajo atacado. Vale, me voy arriba, me voy arriba. Casi, mi Typhunter a parmear. Él es el carry, claro, pero no. Carry. ¿Cómo no dejar para ver a mi carry Typhunter? Buena, buena, buena. No tengo como cancelarlo. Vale, mi carry es Typhunter, pero, mano. Es el que está robando cripto. ¿Cómo olvidar a mi Typhunter carry? O sea, no, imposible. Imposible olvidar a mi Typhunter carry. Tengo dos zapatos, dice. Mierda. Chapeo aquí, a mi Typhunter, la matas. Tienes I-Shot. Voy por si acaso. Cae esta Torre de Top. Londry estaba usando del pobre Tunka. Manta. En otras situaciones usaría el Manta para farmear, pero aquí... Como estamos ganando todo el Derry, podemos pushar fácil. Ya, aquí si ya no subo Hygron, y es en vano, ya ellos van a atender Sigo farmeando Aquí solo Seguimos farmeando El Kunkka diciendo asco de Tim cuando a él le han metido la gampia hasta la garganta Un Londrid, o sea No puede ser tan cara de palo, mano No puede ser tan cara de palo Recién me salió intentando decir uno Increíble No, ese ser muy cara de palo ya Ahora vamos a comprar un Skadi Vamos a darle al meta Pensé que tenía Skadi Estas copias no se mueran en vano O sea, que farmeé Todo tiene que estar farmeando en ti ¿Qué pasa, son? Pues si vas a matarme y cópiate de miedo No, pues si Listo Comenzamos el Manta Por lo menos vamos a farmear hasta atender la Skadi Chicos, ya Repito, las copias que siempre estén farmeando Que no estén paradas Y no se dan nada Veo que mi equipo está doleando Voy a aprovechar esto para yo romper Hygron, te parece? Mi equipo está peleando pero yo puedo romper Hygron Te diste cuenta que te estoy viendo en la caosita ¿Qué es esa Nyx queriendo, no sé, matarme en mí? Cuánto tiempo están muriendo ahí abajo Ya mataron ya Se ponga otro baboso No, porrón, porrón Estoy rompiendo Estoy rompiendo medio y mi equipo ya ha roto acá Cambia vida a tu aliado, normal Ya tengo la Skadi Vamos a romper dos lados ¿Por qué esta partida la estoy ganando a minuto 18? ¿Por qué parece un turbo? Porque hemos ganado todas las líneas Todas las líneas Pero ni siquiera las hemos ganado Creo que las hemos uneado O sea, ya hemos partido la cara Aquí viene muy bien Se ponga que es peso Es peso para seguir defendiendo Buena, buena la otra Esos tíos no se van a rendir nunca La única manera de que se rinden es que le hagan mea No, nada Esos tíos no se rinden Los tíos no se rinden Los tíos sí están cagadísimos De la chinga No se rinden Mata, no parece un tío Lo mate, que lo mate Hace rato está que intenta defender Y rompemos la torre de medio Ok chicos Esta partida Otra partida Medio turbo O sea, otra partida Medio turbo, ¿no? Es una partida Medio turbito Y yo creo que principalmente Ha sido porque rotamos arriba Eso quería enseñarles Ese estilo de juego agresivo Ese estilo de juego agresivo Quería enseñarles chicos Estoy seguro que a muchos De ustedes les va a gustar Jugar así Con terrible A rotar en ese nivel Rápidamente rotas En el portal de esos kills Y es fácil, ¿eh? Es fácil Porque tú tienes el meta Mucho daño Más una primera ralentizas Solo necesitarías que tu aliado Pues meta algún poder Y ya está Saldría fácil Mata, 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 mata Esta partida Como dije Londrid acaba de ownar En medio Tiene muchos ítems En Londrid Tiene muy buenos ítems De hecho Mira, ha sacado Defusal, Echo Y una Moon Shard Su oso que saca la mierda Da miedo Minuto 21 Acabo el Dota Ok Entonces, chicos Estos Dota Eh... Al menos Un Dota Con Terrorblade Activo Yo lo llamaría así Un Terrorblade activo Un Terrorblade que se mueve Que gankea Que presiona Desde el minuto 4 o 5 Depende mucho De... Eh... Digamos esta rotación Que te salga bien Porque si te sale bien Obvio como que ya Bacán Pero si te sale mal Obviamente perderías un tiempo ¿No? En el que fuiste a rotar Y todo eso Pero muy difícil Que te salga mal Una rotación Con Terrorblade Nivel 4 Porque tienes el meta Donde vas a asegurar O sea, vas a tener daño Y la primera Donde relentizas Si o si Y matas a un enemigo Ya sea el super o al core Eh... En este caso Matamos a dos Hicimos un doble kill Miren el network La diferencia Yo tenía minuto 4 o 5 Cuando roté Miren 2400 de network Antes de eso El network De alguna manera Estaba un poco ¿No? Así Pero después de eso Mira como Ya prácticamente mil Casi 1500 de network De diferencia Entre el mono Y mi héroe Se dan cuenta Esa gran diferencia Y eso ocurre Básicamente ¿Por qué? Porque nosotros Hicimos esa rotación ¿Ok? Entonces para esa rotación Como dije Ítems de early Para mi lo mejorcito Es 3 iron branch Un mic stick Eh... Fairy fire ¿No? Los tanguitos Luego de eso Sacas las tricks De una Las power tricks De una de primera Luego la yasha De hecho con las tricks Ya rotas Por eso rusheo las tricks Porque me da esa velocidad De ataque extra Como para cuando rote Con el meta Puedas hacer los kills Entonces chicos Muy fácil vas a poder matar Con terrible Si es que haces eso De rotación ¿Vale? Bueno chicos Como siempre Espero que les haya gustado Mi gente No se olviden De suscribirse Chicos Que estoy haciendo Cátedras todos los días También no se olviden De seguirme en Kik En mis streaming Que igualmente Lo estoy haciendo Todos los días A partir de las 4 o 5 De la tarde Y chicos Recuerden que en este canal De Bandota Se van a ir subiendo Todos los vídeos De Dota Ya sea de partidas Como de las cátedras Ya Va a haber un horario El cual voy a estar Anunciando en un vídeo Igualmente acá les comento Que en las mañanas Tenemos cátedras A partir del mediodía Los ricos Dotas Y en la tarde Puede que sea Otra cátedra O otro vídeo de Dota Como el de la liga O algo parecido O también puede ser Algún vídeo Donde les muestre Todo el juego completo Porque estoy seguro Que muchos de ustedes Quieren ver la perspectiva Completa de varios De mis juegos Para que así Aprendan Y mejoren mucho más Para que suban su ranking ¿Vale? Nada gentita Comenten aquí abajo Suscríbanse Activen las notificaciones Mi gente Porque a todos Los que hacen eso Siempre les doy Un gran aprecio Por su apoyo Chicos Comenten Que se responden En las próximas cátedras Cualquier consulta O duda Que tengan De esta O otra cosita ¿Vale? Nada gentita Yo me despido Tucomanche Soy yo Y conmigo nos vemos En la próxima Chicos Chao 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 Chao